Ahora sí, ya estoy en un solo mes Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida rodando Pero juro que voy a ir adelante Me verán nada más tomando Un día voy pa' arriba y voy a entregar Un día voy pa' arriba y nada me importa El día en que muera yo Sí, señor Yo sabía que yo me muera Yo no quiero oírlos llorar Lo que quiero es que quieran Para oírlos a todos cantar Si algún día te verás de piso Y que salga de su corazón Quiero oírlos que lloren muy fuerte Y me canten esta humilde canción Un día voy pa' arriba y nada me importa El día en que muera yo Gracias 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 Bueno, ahí tengo un poquito Un aviso para todos los cuerdos Gracias Gracias Gracias